Unos años después de su primera matriculación, todos los vehículos que han sido matriculados en España y circulan por nuestras carreteras tienen una obligación con la seguridad vial, contar con una inspección técnica favorable. No es posible circular con un resultado desfavorable, negativo o con la ITV caducada. La inspección técnica de cada vehículo tiene una validez que depende de la idea del coche y figura tanto en la pegatina como en la ficha técnica. Superada esta fecha, la ITV deja de tener validez y a partir de ese momento se considera que está caducada. Actualmente no existen prórrogas ni periodos de gracia. Nuestro coche no podrá circular salvo para hacer el trayecto necesario para pasar la inspección. Circular con la ITV fuera de plazo es una infracción y si un agente intercepta tu vehículo en estas condiciones, serás sancionado tanto si tienes cita para la revisión como si estás llevando a cabo el trayecto hasta la estación. Ninguna de estas excusas te servirán para librarte de la multa. Si circulas con la ITV caducada, aunque dispongamos de cita previa según la Ley de Seguridad Vial, te pueden multar porque se sancionará a aquellos conductores que incumplan la normativa. El castigo comprende una multa económica de 200 euros que quedan en 100 con pronto pago y la retirada del permiso de circulación. A cambio nos entregarán un documento válido únicamente para llevar el coche a una estación y pasar la inspección en un plazo de 10 días. A cambio nos entregarán un documento válido únicamente para llevar el coche a una estación y pasar la inspección en un plazo de 10 días. Cabe recordar que circular con la ITV caducada no es el único motivo de sanción relacionado con este trámite, puesto que hacerlo sin pegatina supone un castigo de 80 euros y hacerlo con un resultado desfavorable o negativo tampoco está permitido.